Estamos aquí intentando reclamar un poco la protección del burro majorero que se encuentra en estado de semilebertad desde hace muchos años en la península de Ajandía. Lo que no puede ser es que estos animales vagabunden hace muchos años ya y que no exista un responsable o tutor de ellos. Dícese Cabildo Fuerteventura o Ayuntamiento de Pájara. Simplemente buscamos que estos animales sean protegidos, chipados y controlados. Hay un accidente el día de mañana con estos burros y nadie se puede hacer responsable de ellos. No miren más hacia un lado, Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Pájara, siéntense a hablar y a realizar un plan de protección de estos animales. ¿Quién responde a ello? Es la pregunta de todos nosotros.